Hoy en este video te quiero hablar de algunos plugins que tal vez no son los más comunes, no mucha gente habla de ellos pero la verdad es que son increíbles y que te pueden ayudar muchísimo en tus mezclas. Muchos de ellos ya yo los utilizaba anteriormente pero hay algunos que los acabo de descubrir o digamos sabía que existían pero nunca me había interesado mucho en revisarlos y la verdad que están súper buenos. Así que vamos a verlos. Hola soy Carlos Lares, bienvenidos a mi canal de YouTube ProSonic Studio. Si no lo has hecho aún o es primera vez que te encuentras en uno de mis videos no olvides por favor suscribirte al canal, activar las notificaciones y de esta manera no te pierdes de nada. Antes de revisar los plugins les quiero decir que el jueves 22 de diciembre vamos a estar haciendo un live aquí en YouTube. Esta vez no, vamos a hacer una sesión de mezcla de principio a fin ni nada, quiero que sea algo más relajado. Vamos a conversar un poco, voy a responder todas las preguntas que tengan, vamos a celebrar también ya que pasamos 20.000 suscriptores este año han pasado muchísimas cosas buenas que les quiero comentar, algunos planes que vienen en camino para el canal que sé que van a ser de muchísima ayuda para ustedes y vamos a dar algunos regalos. Esto es como agradecimiento por todo el apoyo que le han estado dando al canal durante este año y básicamente desde que comencé vamos a estar regalando algunas licencias de plugin, voy a estar regalando algunos cursos quizás, paquetes de preset, plantillas de mezcla. Así que va a estar bueno, anótenlo en su calendario el jueves 22 de diciembre a las 8 de la noche horario Londres. Ya en la descripción del video les voy a poner los horarios de diferentes países, pero ya saben, anótenlo ahí y nos vemos el jueves 22 de diciembre. Vamos con el primer plugin y en este caso es un módulo de saturación, de distorsión, se llama NDMX de Wave. Este plugin, en este caso este módulo es Overdrive, pero realmente son tres módulos que vienen. Está este, está el que se llama Screamer, que es una especie de Screamer y hay otro que es un Fuse. Son tres tipos de distorsión dependiendo de qué es lo que vas a hacer. Con cada uno puedes ir desde algo sutil hasta destruir por completo la señal de una forma bastante creativa, diría yo. En este caso yo estoy usando estos dos y los estoy utilizando en el track del bajo. Algo que a mí me gusta mucho es distorsionar un poco el bajo para sentir más presencia, más garra, un poquito más de ataque y que cortes en la mezcla. Fíjense que aquí tengo este track de bajo y si desactivo este plugin, vamos a escucharlo y luego lo activo. Fíjense la diferencia, como el bajo inmediatamente cobra mucha más vida, se escucha más la cuerda y eso es lo que quiero, ese sonido de cuerda nueva en el bajo. Sobre todo porque es un bajo de punk y necesito ese sonido. Entonces fíjense que aquí los parámetros cambian bastante. Como les digo, puedes ir de algo muy exagerado a algo más sutil. Si hago esto, por ejemplo, fíjense que tengo distintas maneras de distorsionar. Aquí lo que me gusta del Rider es que hay un threshold, entonces yo puedo decidir qué sonido, qué parte voy a distorsionar. Lo que pasa es solamente de ese umbral y eso me gusta bastante porque puedo conseguir este tipo de sonido mucho más controlado. Tengo una etapa de ecualización, temperatura, si quiero que la distorsión responda con más graves, con menos graves, todo eso puedo hacerlo. Luego tengo un bajo duplicado y en ese caso lo estoy llevando un poquito más extremo y estoy utilizando este screamer. Vamos a escucharlo. Fíjense que ese es un bajo, un duplicado que tengo filtrado todos los graves, solamente están los medios agudos y lo estoy distorsionando con esto. Ahora vamos a escuchar los dos bajos con y sin los plugins de distorsión. Fíjense que mantengo los graves, la gordura del bajo, pero ahora tengo mucha más garra y esto va a ayudar a que el bajo corte muchísimo más en la mezcla. Vamos ahora con un segundo plugin y en este caso es un plugin de esos todos en uno que te ayuda a finalizar tu mezcla de una manera rápida y lo mejor de todo sonando bien. Y es este que tengo aquí, el IM Pusher. A mí particularmente no me gusta mucho el diseño de este plugin, pero la verdad que lo que hace es súper bueno y lo importante al final es cómo suena. Y voy a tener aquí ecualización, tengo para manejar la imagen estéreo de la mezcla, tengo procesamiento en paralelo, compresión paralela, saturación, que ya se los voy a mostrar. Es este botón aquí en el medio que se llama Magic. Y luego tengo aquí al final lo que se llama Push, que es simplemente una opción de limitador o de clipper ya para finalizar y conseguir volumen en la mezcla. Fíjense que lo tengo de último aquí en mi Mixbus, vamos a escucharlo si lo apago, de hecho se va a derrumbar por completo la mezcla. Obviamente suena más fuerte, como les digo, ya estoy pasando por un clipper, eso me ayuda a conseguir volumen. Igual puedes finalizar tu mezcla con clipper, con limiter o si quieres los dos, pues usas un plugin encima del otro. Pero lo que más me gusta es esto, la imagen estéreo. Voy a mover algunos parámetros acá para que lo vayan escuchando. Fíjense cómo abre bastante la mezcla en el estéreo sin modificar las fases, sin dañar las fases de la mezcla. Con este Magic, fíjense que es como compresión paralela. Va a hacer todo, que suene más agresivo, con más fuerza, con más pegada. Por último, el Pusher. Vamos a probar con el limitador. Como les digo, es una opción rápida y sencilla de poder conseguir ya ese sonido de disco en tu mezcla. Ahora, vamos con un tercer plugin. En este caso, es el Torque. Este plugin a mí me ha salvado la vida cuando estoy mezclando baterías. Grabar baterías no es nada fácil. Muchas veces hay problemas de afinación, no le prestan atención a la afinación. Y eso nos va a traer problemas a la hora de mezclar. Y podríamos decir, ok, ¿cómo hago yo para afinar una batería? No podemos ir, devolvernos en el tiempo para afinarla. Ya está grabada y queda así. Este plugin te permite prácticamente devolverte en el tiempo, cambiar la afinación de la batería y volver. No voy a entrar muy en detalle en el plugin. Esto es un plugin más de probar, de mover, conseguir la frecuencia que te molesta del instrumento y cambiar la afinación. Podemos bajar aquí con este botón. Es relativamente sencillo el plugin, pero lo que hace es súper bueno. Fíjense, yo les voy a mostrar la caja de este tema como era originalmente. Vamos a apagar el torque y el ecualizador. No tiene nada de cuerpo. Suena totalmente latosa con armónicos que son molestosos. Obviamente el armónico lo estoy quitando un poco aquí con ecualización. Y luego con el torque lo que estoy haciendo es afinando, bajando la afinación de esa caja. Vamos a escucharlo. Lo que me gusta es que puedo bajarla bastante y no me modifica el ataque como tal de la caja. Eso es muy importante. Vamos a devolverla a donde yo la tenía porque no quiero exagerarlo tampoco. Ahora, la misma caja está entrando por los overheads, por lo cual también lo estoy aplicando en los overheads como para que pegue las dos cajas. Sabes, que no haya una diferente de otra. Vamos a escuchar los overheads. Es que recupera ese cuerpo. Eso probablemente es por la sala donde se grabó, había cancelación de frecuencias, lo que sea, pero ahora suena mucho mejor. Vamos a escuchar los overheads con la caja. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora se va a complementar mucho mejor con los samples que yo voy a agregar en la batería. Eso me va a ayudar bastante. Vamos a escucharlo. Estoy recuperando como esa gordura en la batería. Ese plugin es de gran ayuda. La verdad que lo uso muchísimo. No siempre recibo las mejores baterías cuando estoy mezclando. Así que esa es la herramienta por la que voy. Vamos con un cuarto plugin y es el Particles de Andrew Schepps. Ese plugin es muy bueno porque es básicamente procesamiento en paralelo. Y si hay algo que todo el mundo creo que usa para que las mezclas suenen grandes, suenen con fuerza, es procesamiento en paralelo. O sea, saturación, ecualización, compresión. Este plugin lo que te permite básicamente es aplicarlo sin necesidad de abrir canales auxiliares ni utilizar diferentes plugins, sino que tienes todo en uno. Bueno, fíjense que aquí tengo cuatro parámetros. Tengo sub y air, que son básicamente graves y agudos en ecualización. Y luego tengo el que se llama tick y tengo bite. Uno de este me va a dar como más mordida, que es bite. Y el tick va a hacer que todo suene como más punch o más gordo, más compacto. Vamos a escucharlo. Esto lo tengo en el bus de las guitarras. Vamos a desactivarlo y luego lo activamos. Fíjense cómo inmediatamente las guitarras se hacen más agresivas. Con toda la mezcla es increíble cómo hace que las guitarras salgan inmediatamente. Esto no es solo para guitarras, esto lo puedes aplicar básicamente en cualquier instrumento que quieras. Funciona súper bien. Vamos ahora con un quinto plugin. Creo que vamos por el número 5. Y es el Money Marrokin Triple D. Este plugin es un plugin correctivo. Es un plugin súper viejo, pero suena muy bien. Y básicamente es como si dijéramos un compresor multibanda. Vamos a trabajar tres bandas que son bastante problemáticas en básicamente cualquier instrumento. Tenemos una que se llama D-Boxy, que es ese sonido que suena así encajonado. Tenemos el Harsher, que es todo lo que está por los 4.000, 5.000. Eso lo podemos encontrar en guitarras, en voces, en platillos. Y luego el De-Esser, que bueno, ya lo conocemos para las S. Esa frecuencia es ya más aguda. Y lo que vamos a tener es un botón de Threshold, ¿ok? Y vamos a escoger la frecuencia en donde estamos. Aquí no vamos a ver números como tal. Es más de mover, escuchar qué es lo que está pasando y reducir. Fíjense la guitarra. Voy a poner una sola guitarra. Vamos a llevarla aquí al centro un momento. Y voy a activar y desactivar el plugin para que vean cómo inmediatamente limpia la guitarra. Fíjense que sin ecualizar ya estoy haciéndola más cortante, más presente. Fíjense que todas estas frecuencias que hacen que la guitarra suene como nublada, como que la tapa, la ropa, es esta de acá. La puedo comprimir tan fuerte como yo quiera, en realidad. Y eso mismo lo estoy aplicando en todos los tracks de guitarra. Entonces vamos a poner un momento todas las rítmicas aquí. Y los voy a activar y desactivar para que escuchemos cómo las guitarras cambian por completo. Es como inmediatamente sobresalen en la mezcla. No estoy ecualizando ni nada, simplemente quitando lo que nos sirve de esos tracks de guitarra. Plugin número 6 es un compresor. Es el DPR-402, creo que se llama. Es un plugin que había visto por ahí, pero nunca le había prestado atención. Y la verdad que está súper bueno y lo utilizo mucho en lo que es batería. Y les voy a mostrar por qué. Es una unidad que me da compresión, limitación y diécer en uno solo. Es este que tengo acá. Cuando estoy comprimiendo overheads o cuando estoy comprimiendo el boost de la batería o compresión en paralelo, que es lo que estoy haciendo en este caso, puedo apretarla bastante fuerte. Se convierte en un sonido agresivo, es bastante coloreado, pero al mismo tiempo tengo el diécer. Un problema que tenemos cuando comprimimos batería es que todos los platillos van a sobresalir bastante. Empiezan a brincar los platos y es molestoso. Y en este caso puedo aplicar el diécer y el limitador. Entonces protejo los picos, al mismo tiempo controlo los platillos y comprimo bastante la batería. Entonces, ¿qué más podría pedir? Tengo todo en un solo plugin. Aquí hay diferentes modalidades en que lo puedes utilizar. Yo aquí estoy en compresor normal. Aquí también podemos cambiar entre diécer, si quieres diécer abierto, si quieres simplemente las frecuencias agudas. Yo lo tengo como compresor, porque igual, usándolo como compresor, tengo el diécer acá. Entonces, es la manera en que le encontré más sentido, más utilidad. Algo que me gusta bastante es que lo puedo utilizar tanto en estéreo como en dúo, lo cual quiere decir que va a ser como multimono. Entonces, si yo tengo un tom golpeando por un lado, no me va a afectar la compresión del otro. Eso también me gusta bastante, que me permita hacerlo. De hecho, lo tenía en estéreo para setearlo, para que sean los mismos settings, pero luego en dúo como que lo libero. Vamos a escucharlo, vamos a seleccionar todos los tracks de batería. Y yo lo tengo en pre-fader para poder escuchar solamente ese track. Fíjense que a pesar de que estoy apretando bastante el kick, la caja, como tal es todo el kick, porque estoy enviando todas las piezas, los platos no brincan tanto y es porque tengo el diécer acá. Vamos a ser un poquito más agresivos para escuchar el carácter del compresor. Vamos a ser un poquito más agresivos para escuchar el carácter del compresor. Vamos a escucharlo ahora con toda la batería y fíjense que gran parte del sonido de mi batería es ese track en paralelo. Vamos a mutearlo por ahora. Fíjense que da bastante pegada y carácter al mismo tiempo. Y luego un último plugin es un plugin de Reverb, es un plugin para cargar impulsos. Normalmente se utiliza en vivo o es la forma en como es el marketing del plugin. Pero en realidad es un plugin que cuando quiero conseguir un ambiente real es uno de los primeros plugins que busco. ¿Por qué? Porque ya viene con una librería muy buena de impulsos. Y básicamente lo que está es capturando sonidos de salas reales o también de equipos. Pero en este caso hay muchos sonidos de salas reales y suenan de verdad súper bien. Es un plugin que no es para nada caro y por ejemplo en este caso que estoy simulando un run de la batería porque no había, suena de maravilla. Vamos a escucharlo. Es muy sencillo, simplemente cargo el impulso. En este caso estoy utilizando un run. Aquí puedo usar pre-delay, puedo cambiar el tiempo de reverberación y aquí simplemente ecualizar graves y agudos. Si los quiero bajar un poco, subirlos y es todo. Pero el sonido es súper bueno porque está basado en impulsos. Son samples reales, de revés reales. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les sea de muchísima ayuda, espero les haya gustado. Todos estos plugins que les he mostrado aquí se los voy a dejar abajo en la descripción. Todos los links para que puedan ir, descargarlos. Hay periodos de prueba gratuitos con los cuales ustedes pueden probar en sus propias mezclas, lo que yo siempre les recomiendo. Y si ven que les funciona, pues cualquier compra que ustedes hagan a través de esos links, son links afiliados. Eso es de muchísimo soporte para el canal, a pesar de que es una comisión muy pequeñita que nosotros recibimos. Pero es de mucha ayuda para yo seguir haciendo este tipo de contenidos. Así que de verdad se los agradecería muchísimo si cualquier compra que hacen, la hacen a través de esos links. Espero este video te haya sido de mucha ayuda, les haya gustado. Si es así, regálame un like. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas de nada lo que estoy publicando semanalmente. Y cualquier duda que tengas, simplemente déjala abajo en los comentarios. Y tan pronto como pueda, voy a estar en contacto contigo. Nos vemos en un siguiente video. Chao.